Bienvenidos al curso básico de hogar sin tóxicos. ¿Qué es lo que pretendemos con este curso? Pues mostraros el que puede ser un importante problema sanitario. Lo dicen instituciones muy importantes como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud y también determinadas instituciones en ámbitos nacionales, pero no existe muchas veces una debida conciencia entre la población acerca de este problema sanitario. ¿Cuál es este problema sanitario? La exposición a sustancias químicas tóxicas, también a otros agentes como pueden ser por ejemplo las radiaciones no ionizantes en el entorno doméstico, pero fundamentalmente las sustancias químicas tóxicas. El hombre ha producido más de 100.000 sustancias químicas sintéticas que no existían en la naturaleza, son sustancias artificiales. En 1930 en el planeta se producían un millón de toneladas anuales de sustancias químicas sintéticas. En estos momentos son cientos de millones de toneladas de química sintética. Buena parte de esa química sintética acaba en nuestros hogares en forma de productos de la limpieza, pinturas, fargancias, plásticos y una pintura por ejemplo que se erosiona y va convirtiéndose en polvillo. Un mueble que libera sustancias químicas, por ejemplo de sus tejidos como pueden ser los retardantes de llama. Un producto de la limpieza que también tiene sustancias que pueden tener efectos tóxicos como por ejemplo los talatos. Todo eso va quedando en el polvo doméstico en el cual se han medido centenares de sustancias químicas sintéticas por los análisis que se han realizado o puede quedar también, porque muchas de estas sustancias también pueden estar en estado gaseoso, en forma de compuestos orgánicos volátiles. Todo eso lo vamos respirando. Respiramos diariamente entre 15 y 20 mil litros de aire y eso que estamos respirando y entra en nuestros pulmones pasa también a nuestra sangre. En definitiva, que si tenemos un hogar donde en las pinturas, en los tejidos, en los plásticos, en los productos de limpieza, en los pesticidas domésticos, en infinidad de cosas, hay sustancias químicas tóxicas. Esas sustancias químicas tóxicas que están en nuestro hogar acaban estando también dentro de nuestro propio cuerpo, dentro de nuestro propio organismo. Y miles de investigaciones científicas asocian la exposición a sustancias químicas tóxicas, del tipo de las que encontramos en el hogar, con determinados problemas de salud, que pueden ir desde el cáncer hasta el asma, pasando por alergias, enfermedades autoinmunes, problemas de fertilidad, etc. En definitiva, que reduciendo la carga tóxica del hogar, estaremos reduciendo la carga tóxica de nuestro propio organismo. Y esto, especialmente pensando en sectores sensibles de población, como son las mujeres embarazadas o los niños, puede ser muy importante. ¿Qué es lo que hacemos en hogar sin tóxicos? En hogar sin tóxicos, lo que hacemos es primero mostrar cuáles son las sustancias perjudiciales, principales. Los talactos, los retardantes de llama, el nisfenol A, los pesticidas, etc. De manera muy simple, muy sencilla. Decidimos también en qué productos están. Pinturas, productos de la limpieza, tejidos, plásticos, etc. Y no menos importante, mostramos qué enfermedades producen estas sustancias químicas tóxicas, según una infinidad de estudios científicos. Enfermedades como las que hemos comentado. Y finalmente, lo más importante, damos alternativas. Porque lo que se pretende al final de este curso es que una persona haya, independientemente de su formación, no hace falta que sea un técnico, un científico en química o en sanidad, pero cualquier persona, independientemente de su formación, haya incorporado unos criterios básicos que le permitan realizar labores de higiene química. Porque hay una higiene a la que estamos más acostumbrados, es esa que tiene que ver con acabar con los microbios. No hace falta ser microbiólogo para realizar esa higiene. Cualquier persona, independientemente de su formación, realiza labores de higiene que reducen la presencia de microbios en su entorno y de esa manera previene enfermedades. Lo que planteamos aquí es que hay otras enfermedades que están causadas por agentes patógenos químicos, muchas veces de química sintética. Y que también podemos realizar labores de higiene sin necesidad de saber especialmente demasiado acerca de química o acerca de cuestiones de salud, etcétera, etcétera. Cualquier persona que haga nuestro curso al final tendrá esos rudimentos básicos que le permitirán hacer bajar la carga tóxica del hogar y consiguientemente probablemente estar dando un paso adelante muy relevante en algo básico en salud como es la prevención.